Seguimos con más fútbol de la Liga y en este caso nos vamos a Las Rosas para repasar lo que fue empate sin goles entre Almafuerte y Cremería. Almafuerte en la cancha, está el Celeste, va a mover el conjunto visitante, va a mover Carcarañá, va a pitar Alberto Ramírez, presentamos el partido, lo presentamos por Renacer, lo presentamos por el streaming de Almafuerte, así. Ya se juega en la ciudad de Las Rosas, Almafuerte ante el cruatético Carcarañá, la tiene Carcarañá, pase para Bucchietti, va Maxi, pierde ahora y recupera Lucio Fabricini, toca para Nico Ramírez, va Crispi, sigue Ramírez, pierde el pelota contra Benelli y lo ponen a jugar a Bulgarelli, el pase que llega, pelota al área, la domina, tiene la definición, ahí está, vuelve a definir, tapó el ardito, tapó el ardito en el mano a mano contra Bulgarelli. Saliendo del fondo, Campos, pelota a la mitad de la cancha, abajo, muy bien Maxi, a correr con Juan Cruz, iba Gutiérrez con la marca ahora de Jacob, la tiene Gutiérrez, costado derecho, continúa Gutiérrez, en el centro, por abajo, ahí está, ahí está, ahí está Mora. Y casi, casi, Luca Mora, pide, se empieza a mover Maxi Fernández también y la pelota que va para él, va Maxi, el centro, queda la pelota en el área, va a buscarla también Fabricini, le queda Titi, Mora el disparo, ahí está, en el rebote aparece siempre Mora. Visitante, pero el árbitro dice que frene ahora el juego por el ingreso del humo negro y de algunas bengalas. Como se trajeron todo el cotillón, te digo. Juan Cruz, que bajó muy bien la pelota, toca para Maxi nuevamente, para Gutiérrez, costado derecho, a toda velocidad del centro, rebotaba de Gaspar y sigue Gutiérrez, centro, pelota al área, el cabezazo. ¡Oh! Y termina pegando en el travesaño, de atrás del arco del travesaño, si no veo mal. La pelota la va a buscar Jiménez, ganaba de cabeza, corre Nico Ramírez, atención, se mete en el área, va Ramírez, el disparo, Maxi Mino, Maxi Mino, Maxi Mino que atrapa. Jacob también está allí con intenciones de mandar la pelota al área, pero hasta ahora Bulgarelli ha sido el encargado, el centro que llega de Bulgarelli, pelota al área, la terminan peinado, le queda a Ríos, el disparo. No termina siendo ni centro ni disparo al arco, JM. Bueno, avisó que Arcaranía de todos modos. Avisó en esta, quien lo marcaba a Ríos era Juan Pablo Roja. Final del primer tiempo, la marca es de Roja, la tiene Bulgarelli, nuevo centro, la terminan sacando en el área chica, sale Lardito y arriba se queda con el balón. Y arriba contiene el arquero Albaforte, pero interesante Juan Manuel. Choto casi adelante, el despeje que llega ahora de Benelli para que vaya José Luis Ríos que le gana al defensor. Y va Ríos, está solito, sigue Ríos, pica a Martí, y Lardito, y Lardito que atrapa ahora la pelota, está muy buena. Cambia de frente, luchaba Arevalo, sale a marcar Barceló. No podía, Carrizo le queda, Ríos, el disparo tapó a Lardito, tapó a Lardito, se le movió un poco la pelota y bien por el arquero de Albaforte, gran tapada de Lardito. Gutiérrez, él domina, toca para Titi, Mora, la marca es de Benelli, el centro de Mora, es bueno, saltaba Carrizo, termina despejando un corte de Carcarañá. La tiene Agustín Gómez, gira Gómez, continúa Gómez, le queda Mora, que de primera la velita a Gutiérrez, atención, va Gutiérrez al disparo, Basimino. ¿La toca el arquero o no? ¿La toca el arquero o no? También Gutiérrez, el rechazo, queda corto, la levanta a la Jiménez, le queda a Paoli, cuando el árbitro no quiso saber más nada. Final del partido, han empatado en la ciudad de Las Rosas, Almaforte cero, Carcarañá cero.